Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta emisión de Zona de Confort. Yo soy Adrián Palma, saludándote en estos micrófonos, como todas las tardes, invitándote a que continúes en sintonía del 91.5 FM Zona 3 y me acompañes durante los próximos 30 minutos en que compartiremos contigo temas que seguramente resultarán de tu interés. Y para esta ocasión, te daremos algunos consejos para disfrutar de una vida larga y saludable, la importancia de tener un verdadero descanso y reflexionaremos sobre los cambios radicales en la vida. Muy buena tarde, bienvenidos. Iniciamos esto de Zona de Confort. Un día, de repente, la comodidad de lo conocido y lo que teníamos ya no está, desapareció. Se nos presenta otra realidad, un cambio rotundo en nuestra vida que costará mucho sobrellevar. ¿Cómo debemos enfrentar esos cambios radicales en nuestra vida? Hay situaciones de vida que, de súbito, se posan en nuestro existir para instalarse allí, cambiando la realidad de manera definitiva. Se trata de cambios radicales, bruscos y profundos que debemos saber enfrentar para no dejarnos desalentar por su presencia y para no permitir que tomen el control sobre nuestro día a día. Hay sucesos a los que podemos anticiparnos, creando planes alternativos para actuar en caso de... Si tenemos un trabajo bien establecido, podemos planificar, quizás sutilmente, qué haríamos si, de pronto, ya no contáramos con él. Podemos crear cuentas de ahorro, planes de inversiones y tantas otras actividades que minimizarían el riesgo subyacente ante la potencial pérdida de este puesto laboral. Otra situación, bien, puede ser la ausencia de seres queridos, la cual es un factor que también podemos tener en consideración, como una potencial realidad completamente indeseada. Al igual que lo hacemos con el trabajo y con los miembros de la oficina, debemos anticiparnos a la falta física de una persona querida, ya sea por su deceso o también por una ausencia temporal, un viaje, una mudanza o el motivo que sea. De este modo, llegada su ausencia, no estaremos tan desprevenidos ante las circunstancias. La prevención, la planificación y el conocimiento de tales situaciones como posibles, nos ayudarán a seguir nuestra vida, sin dejarnos vencer de súbito por tales devastadoras o complicadas novedades. Para ello, hay algunas técnicas referidas a lo espiritual y a lo mental que podemos tener en cuenta para ir entrenando de a poco, adquiriendo sabiduría en el proceso. Cuando un cambio súbito y profundo ha llegado a nuestra vida, entonces debemos hacer lo posible por liberar la mente y poder así pensar en frío, o al menos no actuar de manera súbita para no terminar empeorando las cosas. Debemos simplificar las situaciones y desglosar aquellas que se presentan de por sí complicadas. Iremos entonces atacando un problema a la vez, con tiempo, calma y sabiduría anterior y aprendida sobre la marcha. En situaciones de riesgo, se dice, es cuando se ponen a prueba las relaciones, en especial las afectivas. En lo posible, durante estos críticos momentos, procuraremos vincularnos con personas que llevemos en el corazón y no con gente nueva y desconocida, ya que nuestro juicio, en particular el afectivo, no estará preparado para enfrentarse a un cambio más. Podemos tomar cada situación de cambio como una posibilidad de renovación. Si la estructura de vida que has construido acaba de caerse o de perder su estabilidad, hay que procurar repararla definitivamente, en lugar de comenzar a construir una estructura completamente diferente. No te dejes sumir en supuestos o en deseos. Ten siempre en cuenta que hay una realidad frente a ti y que la mejor opción que tienes no es otra sino que enfrentarla. Zona de reflexión Se sabe que, en general, la longevidad se debe tanto a factores genéticos como a una serie de hábitos saludables practicados de manera regular y de ahí la importancia de incorporarlos a la vida cotidiana. Hablemos sobre algunos consejos para disfrutar de una vida larga y saludable. Mantener una dieta basada en productos frescos y naturales, cocinados de manera sencilla, ya sea al horno, a la plancha o al vapor, consumir una gran variedad de frutas y verduras, así como legumbres y en una mayor cantidad pescado que de carne, son sin duda la mejor base para mantener una vida sana. Hacer ejercicio nos mantiene en forma y prolonga la vida. El sedentarismo es uno de los mayores enemigos de la longevidad. Es por ello que practicar algún tipo de ejercicio de forma regular, digamos unas tres veces por semana durante un mínimo de media hora, nos traerá beneficios que mejorará la salud, aumentará nuestra resistencia y la flexibilidad, así como mejorará nuestro humor. En cuanto al caminar, se trata de andar un mínimo de tres veces a la semana durante 30 o 45 minutos. ¿Ventajas? Todas. Ayuda a mantenerse en forma y sentirse de mucho mejor humor. Si se menciona el Tai Chi, la práctica regular de esta disciplina oriental nos aportará agilidad y una mejora en el sentido del equilibrio, con lo cual nos ayudará a prevenir caídas. Otra ventaja añadida es la suavidad de sus movimientos, lo que le convierte en un deporte adecuado para personas de toda edad y condición física. ¿Y qué tal el Aqua Gym? Su práctica es especialmente adecuada para aquellas personas con dolencias en las articulaciones, dado que al realizarse dentro del agua, este tipo de gimnasia requiere menor esfuerzo y reduce el riesgo de lesiones al mínimo. En cuanto al yoga, esta práctica consiste en buscar la armonía entre el cuerpo y la mente a través de determinadas posiciones. Sus estiramientos aportan ventajas innumerables como la prevención del dolor articular, el aumento de la agilidad, la mejora de la actividad cardiovascular y la eliminación del estrés. Otra buena opción es la notación. Es un ejercicio suave y sumamente completo, ya que facilita el buen funcionamiento de todo el cuerpo, además de aumentar la resistencia y la flexibilidad. Un punto muy importante, evitar hábitos nocivos, lo cual aumenta nuestra calidad de vida. Por eso hay que evitar todo tipo de sustancias tóxicas susceptibles de crear dependencia. Entre las más extendidas figuran el tabaco y el alcohol, ya que no solo llenan nuestro organismo de toxinas, sino que aceleran el proceso de envejecimiento físico y mental. Controlar el estrés alargará nuestra vida. Se trata de vivir con tranquilidad, alejándose de la sensación de ansiedad que nos embarga en demasiadas ocasiones, y no solo ya en la vida laboral, sino el sagrado ámbito de la vida cotidiana. Prácticas sencillas y asequibles de relajación, como pueden ser dedicar 10 minutos al día a cerrar los ojos, escuchar música que nos agrade, fantasear con sueños que se deseen cumplir como metas, tumbarse en un sofá o hacer estiramientos acompasados, contar un chiste o anécdota graciosos, o escucharlos gratamente de boca de otra persona, sonreír o reír a carcajadas dependiendo de las circunstancias, o simplemente mantener una conversación interesante, nos pueden ayudar a mitigar el estrés. La felicidad como un método infalible para alargar la vida. La mayoría de expertos en psiquiatría se ponen de acuerdo en que una de las recetas imprescindibles para conseguir la longevidad es la felicidad. Alcanzar la felicidad es una práctica activa, en gran medida depende de cada uno y de la actitud ante la vida. De hecho, las ganas de vivir tienen una importancia de un 20% en el porcentaje de hábitos adecuados para conseguir detener el proceso de envejecimiento y vivir más y mejor. Esas ganas de vivir se traducen en poner entusiasmo en todo lo que se hace, interés en todo lo que nos rodea y desdramatizar las circunstancias, de manera que los pequeños logros conseguidos, sobre todo con tesón y esfuerzo, pinten nuestra vida de rosa como sinónimo de momentos felices. Combatir el envejecimiento con optimismo. Una actitud positiva ante la vida puede alargar la esperanza de vida 8 años más. Ventajas, ser optimista combate el estrés y la hipertensión arterial principalmente. Algunas prácticas muy eficaces para vivir con optimismo son simplemente disfrutar de la vida y reírse con frecuencia. Es muy importante mantenerse activos para sentirnos eternamente jóvenes. Una vida activa ayuda a disfrutar de un mejor estado de salud. ¿Por qué? Pues para que no se cumpla esta regla de hierro, el aburrimiento nos lleva al desánimo y de ahí a la depresión hay un paso. Sé generoso y siéntete útil para los demás. La generosidad es ese rasgo de carácter o, según otros, un estado de ánimo prolongado en el tiempo revertible hacia los demás, el cual nos lleva a ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Esta simple acción nos puede hacer vivir un 60% más que las personas individualistas. La razón es sencilla. El sentirse útil aumenta la felicidad y la autoestima. La actividad intelectual cotidiana nos ayuda a mantener en forma nuestra mente. Es indudable que con el paso de los años nuestra capacidad cognitiva se deteriora. Se puede prevenir y ralentizar al máximo practicando diariamente actividades de disfrute intelectual tan sencillas como resolver crucigramas, sudokus o armar rompecabezas, la lectura, memorización de poemas o todo aquello que mantenga activa nuestra mente. Y por último, disfrutar del amor y del sexo. Y no solamente hay que hacerlo en San Valentín, ya que amar se hace siempre. Ya no se trata exclusivamente de vivir en pareja, sino de sentirse acompañado por la pareja o por los seres queridos, de compartir vivencias y creencias y un proyecto de vida en común, el cual ir realizando cotidianamente. Y en cuanto al sexo, ¿qué se puede decir de este gran tótem de la sociedad actual que no se haya dicho ya? Disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria a cualquier edad, no solo embellece el presente, sino que ayuda a asegurar el futuro con un plan de previsión que se manifiesta en mayor calidad de vida. Es momento de hacer nuestro corte comercial, pero antes te quiero invitar a que te pongas en contacto, a que nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones. Puedes hacerlo escribiéndonos a la cuenta de correo, zona de confort, arroba zona 3.mx. Si lo prefieres, comunícate directamente a cabina, a través del 3122-4200, 3122-4266. Vamos a nuestro corte comercial y regresamos a zona de confort.